Miguel como director de la revista estos ataques y pues creo que lo dice bien Nancy porque no solamente por cierto no solamente es Carlos Marín este personaje periodista de larga cola que le pisen sino es el propio Enrique Graue que con un comunicado de la UNAM habla de medios de dudosa reputación de una campaña para lastimar a la UNAM luego se monta un posicionamiento en defensa de Enrique Graue y la UNAM después de ese comunicado en fin creo que a eso súmale la visita de Graue a Palacio Nacional hace un par de días están muy nerviosos así lo percibo pero como director de la revista Contralínea ¿cómo ves la situación Miguel? primero déjame comentarte que me conozco este trabajo que está haciendo Nancy y ella logró en sus investigaciones obtener la información de las cuentas contables de las finanzas de muchas asociaciones civiles y fundaciones y eso ha puesto nerviosos porque están violando la mayoría de ellas la legalidad la ley en la materia están violando las reglamentaciones por ejemplo como estas asociaciones civiles y fundaciones se sustentan en las donaciones mucho de este recurso no se utiliza para el altruismo se utiliza para triangular dinero a empresas para beneficio propio mediante sueldos por ejemplo algo que dice la reglamentación en la materia que no puedes utilizar más del 10% de los ingresos que llegan a estas asociaciones civiles y fundaciones como donativos para pagar salarios y bueno hemos encontrado que algunas pagan que utilizan esos recursos para el 80% para pagar salarios eso no es posible y entonces vemos a personajes como Claudio X como este empresario que está al frente de Teletón que también estuvo asociado con Claudio X como es San María Amparo Casar con salarios que oscilan entre los 350 mil y 400 mil pesos mensuales Vicente de estas asociaciones civiles ahí están violando las leyes este monto que decía Nancy Flores que se destinó de esta fundación al rector de la Universidad Nacional bueno pues también que se explique pero además hay algo bien importante Vicente antes de publicar nosotros por principios éticos y de responsabilidad profesional buscamos a los actores de los cuales estamos investigando y Nancy por la práctica cotidiana que hacemos aquí en Contralínea buscó a la Universidad Nacional les dijo de lo que se trataba les dijo tengo la información contable de la Fundación Valenciana voy a publicar todos los movimientos de dinero que hacen ahí y bueno pues la universidad guarda silencio es la práctica de políticos funcionarios públicos empresarios guardar silencio en su oportunidad yo te diría como es otro ejemplo yo busqué a Claudio X González antes de dar a conocer todo aquel expediente gigantesco que se ordenó en el gobierno de Peña Nieto y que habla de todo lo investigado hasta por debajo de las piedras entonces antes de eso en tres ocasiones traté de hablar con Claudio X y no quiso entonces después de que uno publica vienen las reacciones y entrando en esta materia del trabajo mismo de Nancy de este de la Fundación Valenciana de Rector y de la Universidad Nacional nosotros respetamos queremos a la Universidad Nacional somos Nancy y yo profesores de la Universidad Nacional sabemos la relevancia como institución académica no solo para México sino para Latinoamérica muchos perseguidos en gobiernos dictatoriales de América Latina se han refugiado han venido de la Universidad Nacional y han tenido cabida la Universidad Nacional como institución pública no le cuesta a ningún estudiante pagar sus cursos, licenciaturas, sus maestrías, sus doctorados esto es valiosísimo pero esto no nos lo regala Graue, Vicente esto está financiado con dinero público, del presupuesto público es dinero de todos los mexicanos entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los periodistas en vez de que nos estén criticando? pues que se pongan a investigar lo que hay en la Universidad Nacional ¿por qué? porque maneja millones y millones de pesos y me parece que todas las instituciones sean autónomas, institucionales deben de ser investigadas y tienen dinero público para ver si es bien manejado y aquí encontramos que el principal responsable de la Universidad Nacional que es el rector Enrique Graue pues se da tiempo además de dirigir el destino de cientos de miles de estudiantes académicos y trabajadores administrativos en su trabajo se da tiempo para tener fundaciones de esta naturaleza y manejarlas como negocios privados esa es la conclusión que yo tengo en torno a la Fundación Valenciana ¿por qué? pues porque Nancy encuentra que tiene un guardadito que tiene un fondo de 600 millones de pesos que cobró casi 300 millones por operaciones que tiene sus consultorios en lugares tan exclusivos como Polanco como no sé si es, Nancy que me corregirá, no sé si es San Ángel o Pedregal dice saber, si hace altruismo ¿qué hace con oficinas, consultorios, consultorios en estas áreas de altísima plusvalía? tendría que estar en Esahualcóyotl, en Ecatepec, en zonas, en Iztapalapa en zonas de pobreza, Vicente y no cobrar ¿cómo cobra el servicio que da? pues no para eso son los donativos entonces desde una posición de poder como es la Universidad Nacional poder de fact un poder real, fáctico el rector enojado y preocupado pero no por la investigación, Vicente ¿cuándo sacan su carta esta con los abajo firmantes? la sacan en el momento que llevamos las preguntas a la conferencia matutina del presidente como lo hacemos con todos los trabajos que hacemos queremos una respuesta del presidente y él dice que se va, sugiere, propone a Pablo Gómez titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y propone al SAT para que investiguen los fondos que tiene esta fundación y si están siendo bien utilizados y eso es lo que le preocupa al rector Grau una investigación de esta naturaleza y entonces reaccionan y sale a buscar las firmas de trabajadores que él manda porque finalmente los directores de facultades y otras áreas universitarias responden a lo que hace a lo que pide el rector y aceptan firmar esto que lean yo no sé si todos los directores de las facultades leyeron el trabajo de Nancy Flores pero genera sospechas, dudas y qué es lo que hacemos nosotros dar a conocer la información toca a ellos hacer el análisis y entonces qué hace el rector saca una carta con los abajo firmantes después pide a todos este grupo de periodistas como ya lo señalaste Rivapalacio, Marín y el mismo Loret de Mola que salgan en defensa de la universidad nacional nadie está atacando a la universidad nacional nosotros no la atacamos porque no solo no la atacamos trabajamos en la universidad nacional porque somos profesores creo que esto y creo que esto no nada no no